Carlos Alcaraz y Roberto Bautista ayudaron a España a comenzar con fuerza en la fase de grupos de la Copa Davis con victorias sobre la República Checa. El triunfo de Alcaraz fue dramático. Tras perder el primer set 7-6-4, ante Tomás Machac recuperó su ritmo y se llevó el segundo set 6-1. Sin embargo, a mitad del segundo set, un punto espectacular de Alcaraz provocó un calambre en la pantorrilla derecha de Machac, lo que obligó al checo a retirarse al comienzo del tercer set. Machac había mostrado un nivel de juego encomiable, especialmente en el primer set, donde superó a un Alcaraz que parecía fuera de forma. El español, aún recuperándose de sus decepcionantes actuaciones en el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, luchó con errores y careció de la precisión que le permitió ganar Roland Garros y Wimbledon. A pesar de sus tropiezos iniciales, la recuperación de Alcaraz y el resultado final demostraron su determinación. A medida que ajustaba su juego y su confianza regresaba, su oponente se tambaleó, incapaz de continuar debido a la lesión. Anteriormente, Roberto Bautista aseguró el primer punto para España al derrotar a Giri Lejeca, 7-6-1, 6-4. A pesar de un comienzo titubeante en el que perdió su servicio, la experiencia y la compostura de Bautista fueron evidentes. Recuperó el break en el cuarto juego, controló el tie-break 7-1 y cerró el segundo set aprovechando los errores de Lejeca. Con este doble triunfo, España se acerca a la fase final de la Copa Davis. El equipo, dirigido por el capitán David Ferrer, se enfrentará a Francia y Australia para asegurar su lugar en la final programada para noviembre en Málaga.